Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro video de ASMR, como saben, día nuevo, video nuevo. El día de hoy les quería contar acerca de mis miedos, de lo que le tengo pavor principalmente a los animales. ¿Qué animales me dan miedo? Y pues bueno, la número uno sería de que, por ejemplo, tanto tú como yo, igual a lo mejor tú le tienes miedo a otra cosa y a lo mejor el animal que a mí me da miedo a ti te gusta, ¿no? Esas son cosas curiosas de la vida y que está bien, que principalmente así son. Así como hay colores, olores, también hay personas de diferentes gustos, de diferentes pensares, miedos, gustos, etc. Y pues bueno, es mi primer animal que no es que me dé miedo, sino me da un poco de asco. Igual y sí, un poco de miedo. Pero a lo que sí me, el número uno es el, es el ratón. Los ratones, la verdad, me dan mucho miedo. Desde chiquito me daban miedo, a pesar de que yo tenía un ratón. Este se llamaba Spiri. Y está loco, ¿no? Esto es lo que me pasó. Pero no me gustan, desde ese entonces ya no me gustan. Spiri era un ratón albino. Era un ratón albino. Como saben, no sé si sea de que todos los animales albinos tengan sus ojos rojos. Spiri era albino y tenía sus ojos rojos. La verdad, estaba muy, pero muy grande. No sé qué edad tenía, pero aún me acuerdo de él. Pero ya ahorita es de edad, me dan mucho miedo los ratones, los roedores. Y a lo mejor esto parece loco, ¿no? Pero como una simple criaturita, un animalito puede dar miedo, ¿no? Yo sé que sí. Igual hay muchas personas que le tienen miedo a este animalito. Igual a otras les da asco. Incluso hay personas en donde se llegan a comer estos roedores, pero son de campo, ¿no? Son de campo y sí, se los llegan a botanear, a comer. Pero a mí me dan mucho, mucho miedo. Un poco de asco también. No sé, pero hubo una vez en donde un primo vio a su casa y... Y en su cuarto había un ratón. Yo de volada me subí a su cama y él fue rápido por una escoba y un recogedor de basura. Entonces cuando salió la rata, agarró primero el recogedor y la aplastó. Pero no aplastó su cuerpo, sino fue su cola. Fue su cola. Y en ese momento, no sé, pero era como si tuviera su cola una funda. Y de inmediatamente su funda, se le salió. La verdad, me parece muy curioso, porque nunca había visto esto. De que la cola del ratón tiene como una funda. Igual acá abajo les va a estar apareciendo. Sí, tiene o no tiene, pero pasó eso. Se le salió como una funda de su cola. Porque no la aplastó, sino la aplastó con el recogedor, pero fue su cola. Y al momento de correr la rata, se quedó ahí su funda. Al final, no la mataron, sino la rata se salió. Abrieron las ventanas y... Las ventanas, las puertas. Y ya lo fueron correteando y hasta que salió. Así que ese es mi... Creo que mi... Mi primer animal que no me gusta. No me gusta para nada. El siguiente animal... Es... Es que no me gusten, sino que... Si me dan miedo. Ellos si me dan miedo. Son los perros. La verdad, los perros sí. Pavor al cien. A full. Les tengo un miedo intenso. Desde que una vez... Fui con un familiar. Y para llegar tenía que subir unas escaleras. Subir unas escaleras. Ya de ahí había como un descanso. Un nivel, pues. Donde descansar, ¿no? Por las... Tantas escaleras que hay. Que subir. Y había ahí un perro... Eh... De raza... Doberman. Era rojo, creo. Si, rojo, café. En ese entonces pasaba también una... Una chava. Y el perro no sé qué carajos vio, pero se nos fue. Cuando vi atrás a la chava, este... Empezó a correr. Pues yo también empecé a correr. No sé a quién se le iba a ir. No, vámonos corriendo. Ya desde ahí... Corrimos. Y ya volteé otra vez para ver si a ella la había mordido o algo. Y la chava se... No sé cómo fue, pero se encogió. Se puso como en una posición fetal. Se agachó y se... O sea, puso sus manos en su cabeza y... Hizo la posición fetal. Ya de ahí el perro no le hizo nada. No la mordió. Y ya después se fue conmigo. Se fue conmigo y... Yo... Pues corrí. Corrí y ya... Vi que había una tienda. Pues ahí me metí. Me metí y ya le dije a la señora que estaba vendiendo ahí en su tienda. Que un perro me... Pues me andaba corteando. Ya la señora salió... Y sabía que era... Conocido al perro porque lo habló por... Por su nombre. Creo que era de... De al lado de la tienda. El dueño. Y el dueño salió... Y dijo que pues... Una disculpa que porque se le había escapado. No a él sino... A un familiar de que habían dejado la... La reja... La reja... Ahora sí que abierta. Y se le escapó. Ya me dijo que a dónde lo había encontrado. Y yo le dije que abajo en las escaleras. En donde estaba el descanso. Ya desde ahí le tengo un pavor inmenso. A los perros. Igual cuando me huelen así mis pies. Igual siento que me van a morder pero... Trato de calmarme. Creo que los perros... No son los míos. Pero sí me gustan uno que otro. Y pues bueno. Estos son los dos animales que... Que me dan miedo. No son como... O sea... Yo nunca he visto una víbora así. Que me haya así salido. No. Pero igual estos son los dos principales. Que sí. Me dan un poco de miedito. Igual acabo con los comentarios. Si gustas. Deja que animal te da miedo. Y por qué. Igual si has sufrido una experiencia. Con él. Igual déjala. Yo los voy a leer. Espero les haya gustado. Y... Chao chao.